Él es el creador de la vida Donde nada había, todo lo creó Es aquel hijo del carpintero Aquel que en la salsa Moisés le habló Le llamaron el hijo del hombre Mesías, maestro y cordero de Dios Es señor de la tierra y el cielo El vasto universo, su poder lo formó Estupido y humillado en la cruz Todo el mundo alumbró con su luz Él murió para darnos la vida Él es Dios y se llama Jesús Llama Jesús Es Jesús, es usted y mi guía Dios de amor le ha sentido a mi vida Es Jesús la escalera perfecta Al cielo y la tierra puede conciliar Es locura de fuego en la noche Es la nube que cubre en el día Es el nombre sobre todo nombre Todo se transforma solo al mencionar Jesús Otro nombre tan dulce no hay Este nombre no tiene igual Él es paz, es amor, él es vida Hoy yo quiero al mundo proclamar Un mundo proclamar Es Jesús, es usted y mi guía Dios de amor le ha sentido a mi vida Es Jesús la escalera perfecta El cielo y la tierra puede conciliar Es columna de fuego en la noche Es la nube que cubre en el día Es el nombre sobre todo nombre Todo se transforma solo al mencionar Es Jesús, es usted y mi guía Si amor le ha sentido a mi vida Es Jesús la escalera perfecta Al cielo y la tierra puede conciliar Es Jesús, es usted y mi guía Es columna de fuego en la noche Es la nube que cubre en el día Es el nombre sobre todo nombre Todo se transforma solo al mencionar Jesús 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 Jesús